una vez que hemos creado el control de animaciones lo que vamos a hacer en esta ocasión es asignar las animaciones correspondientes a cada uno de los puntos que hemos definido entonces para ello nos vamos a la carpeta donde hemos agregado al personaje junto con sus animaciones que son estas tres de aquí y lo que sigue es disminuir todo lo que da el zoom y las animaciones las vamos a identificar porque tienen un signo de arroba entonces vamos a desplegar la primera animación y vamos a encontrar algo que se llama idl entonces vamos a presionar la combinación de teclas control de de dedo y la vamos a duplicar vamos a hacer lo mismo con la este la animación para voltear hacia la izquierda control de y vamos con la última que se llama correr que también vamos a duplicarla bien ya tenemos las tres animaciones y ahora lo que vamos a hacer es tomar estas animaciones y las vamos a colocar dentro de la carpeta de animaciones las soltamos y vamos a ver que tenemos ahí el el animator controller con cada una de las animaciones vamos a revisar nuevamente si están aplicados los cambios el lock time con todo lo que debe tener y listo ahora que lo que vamos a hacer pues vamos a tomar la este la animación y la vamos a ir colocando donde corresponde entonces tomamos el idl y y lo vamos a colocar en la posición inicial en la de espera ahora vamos con en la animación de correr y la colocamos en la parte superior y también en la parte izquierda y parte derecha entonces ahí vamos colocando cada una de estas y también hacia atrás entonces si llegamos a perder el foco de este controlador pues simplemente lo seleccionamos y continuamos aquí con la asignación de las animaciones justo en este momento pues ya tenemos las los cuatro movimientos principales vamos a presionar el botón del play bot y esperamos unos segundos a que se visualice la animación de vídeo bien ahorita pues aquí lo tenemos si parece ser que ya está correcto pero en lo que no hemos hecho es asignar este animator controller al personaje entonces lo que vamos a hacer es seleccionar al personaje ahí está y aquí en el animator nos está pidiendo un controlador vamos a tomar el controlador y lo soltamos aquí dentro entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a habilitar el modo de del play mod entonces vamos a darle un clic esperamos unos segundos a que se habilite esa vista vean que ya se aplicó la vista del idle y entonces cuando nos desplazamos pues sigue viéndose igual no si entonces qué es lo que vamos a hacer hemos agregado unas coordenadas allí que eran perdón era perdón eran unas variables que era velocidad de x y velocidad y aquí en el animator pero no la hemos asignado en la programación del personaje entonces nos vamos a los scripts abrimos el player controller y vamos a agregarla por aquí abajo entonces vamos a tomar la instancia de animator y le vamos a hacer una asignación en velocidad x para el eje x y velocidad y para el eje y guardamos los cambios cerramos y vamos a ver que en este momento ya se están aplicando aquí en el unity listo ahora damos otra vez clic en el botón de play y vamos a verificar que lo que sucede en este momento ahora si verificamos ya se aplica y el personaje ya está funcionando ahora hay un detalle cuando gira de un lado a otro pues no toma la posición que debería hacer y eso es porque todavía nos falta pues aplicar este la el cambio de de animación cuando tienen que girar hacia otro lado entonces vamos a trabajar en ello nos pasamos otra vez al blend tray aquí en la en el animador y entonces cuando tenga que ir hacia un lado o hacia otro vamos a tener que utilizar la este pues la animación de girar vamos a tener que hacerlo en este momento y eso sería hacia la derecha o hacia la izquierda entonces nos pasamos a las animaciones aquí y vamos a buscar la que está girando hacia la derecha que es esta y aquí tiene run vamos a tomar left turn y esta sería aquí sale entonces a ver verifiquemos si es esa sería left turn ahí quedó pero como el left turn dice que va a girar a la izquierda entonces aquí lo vamos a cambiar y lo vamos a espejear para que vaya hacia la derecha y en el otro caso para ir a la izquierda pues este si se quedaría tal cual lo dice acá left turn ahí quedó ahora para todas las otras este ubicaciones pues vamos a tomar el run 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 otra vez correr y correr y ya nada más hay un detalle que ahorita bueno es lo que vamos a ver esperamos unos segundos ya está el personaje en modo de idle y entonces si nos desplazamos de un lugar para otro vamos a ver que ahorita ya ya hace el el cambio ya nos inclina mucho ahí va y ahora qué pasa cuando corre hacia atrás se ve como si corriera hacia adelante ese es un detalle que debemos corregir entonces salimos el play mod y la acción está en x 0 y menos 1 entonces vamos a buscar x 0 y menos 1 sería esta y vamos a hacer que corra pero hacia atrás entonces para eso simplemente marcamos esta opción le damos en play mod otra vez y vamos a verificar el funcionamiento en este momento vamos a girarlo ahí está así es hacia adelante así hacia atrás y pues ya tiene un efecto como que más realista bien ahora vamos a ver algunas cosas secundarias que igual podemos ir configurando acá pero será en el siguiente vídeo vamos a ver